Una de las cosas es que una persona que fallecía por diagnóstico de COVID, esta persona, las personas que le sucedían, su esposa o sus hijos, iban a tener una pensión vitalicia por ser una enfermedad que se le ha comprometido en el momento de su trabajo. Los trabajadores de salud que sean madres solteras gozarán de un incentivo salarial equivalente al 20% de su sueldo que se otorgará mes a mes mientras dure el estado de emergencia.